¿Quién es el alumno que tú recuerdas que más dolores de cabeza le dio a tu papá? No lo sé, el que sí presume de haberle dado muchos dolores de cabeza, aunque luego siempre dice que es como su segundo padre, fue Carlos Arguiñano. Carlos siempre decía que su padre, poco menos, que le echó de casa, le dijo vete con Irizar a esta escuela nueva que ha abierto en Zarauz, a ver si saca carga contigo. Y porque debía ser un bastante desastre, dicho por él mismo, Carlos. Y por otro lado siempre decía que siempre lo consideraba como un segundo padre, le quería mucho, mutuamente.